Una noche como tantas, normal sin nada que hacer y mi mente En un mar de desconfianza, comenzó a volar y ver lo que no quiere Decidí buscar una forma de poder aclarar y así saber Si ese amor que tú juraste tener en la tentación se hace fuerte Y me senté frente a la compu, inventé una cuenta nueva Puse las más lindas fotos, todo un galán de telenovela Te escribí mensajes lindos, por privado dulces versos Te ofrecí un amor divino y justo ahí, ahí me sorprendo Dijiste no, no, no y una lágrima por mí cayó Y fue tanta emoción al ver que tu amor era mío Dijiste no, 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 que ya tenías tu gran amor Escribiste mi nombre y un corazón Y ya ninguna duda en mí quedó